Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a construir el interior de las dos habitaciones que nos faltaban en la casa subterránea. En el último episodio estuvimos construyendo la parte del almacenaje y también nuestra habitación. Así que visto todo esto, nos faltan obviamente la parte de los encantamientos y pociones y también vamos a hacer la cocina para los hornos. Antes de todo esto, vamos a poner un reto de 3000 likes. Si conseguimos 3000 me gustas, vamos a seguir con los tutoriales de casitas y seguramente haremos un tutorial de una casa dentro de la montaña. Así que ya sabes, si te gustan las casas en la montaña o quieres aprender a construir una, dale un buen me gusta al vídeo porque con eso la vamos a hacer. Ok, ahora que tenemos todos los materiales, vamos a empezar con la sala de encantamientos. Lo principal sería colocar la mesa, obviamente. Vamos a colocar la parte de las librerías aquí en una de las esquinas para básicamente dividir luego el espacio. Colocaremos un espacio como de huerto de Netherwart y luego un espacio para hacer las pociones. Por ello mismo vamos a empezar primero colocando aquí un par de barriles. Va a ser el único sitio en el que no colocaremos librerías. Más que nada porque de esta manera aquí podemos guardar el lápiz lazuli y aquí los libros, por ejemplo, para encantar. Ya sabéis cómo funciona. Con todo esto vamos a hacer todo el alrededor. Le vamos a quitar por aquí todo esto. Le colocaremos librerías en su lugar. Y luego por aquí yo creo que también podríamos colocarlas de esta manera. No sé si así ya llegaremos al nivel 30. Vamos a probarlo con un pico. Simplemente lo colocamos y efectivamente ya tenemos nivel 30, así que no nos hace falta colocar nada más. Por todo esto, obviamente, necesitaremos un poquito de iluminación. Así que vamos a pillar de aquí unas lámparas y unas vallas de estas de piedra. Yo las colocaré así un par de ellas. Creo que le quedan bien. Y si no, incluso las podríais colocar. Espérate que igual aún quedan mejor así en los laterales. De esta forma. Perfectísimo. También vamos a pillar un poquito de estos troncos para colocar aquí las partes como de los pilares. Así. Por aquí necesitaremos también colocar uno más. Y luego por aquí. Así. De esta manera, más o menos, lo vamos teniendo todo mejor decorado. De hecho, incluso la parte de abajo normalmente colocamos cobblestone. Pero ya veo que no lo hemos seguido haciendo. Así que lo vamos a mantener tal cual. Y de esta forma tenemos una buena zona de encantamiento. Si queréis dividir un poco el material, pues lo mismo que hemos hecho. Le colocaremos allí un poco de madera de roble para que se vea bien donde está cada una de las partes. Luego por aquí vamos a colocar una pequeña zona como de pociones. ¿De acuerdo? Yo creo que con uno o dos calderos debería de ser suficiente. Quizá vamos a colocar uno por aquí. Y luego necesitaremos unas escaleras para poder hacer como una mesita. ¿De acuerdo? Con todo eso, pues básicamente la vamos a usar de estas de roble. Vamos a poner también algunos slabs para poder hacerlo todo. Colocaremos unas del revés por aquí. Luego por aquí iría el slab. Un poquito más. Y de nuevo por aquí unas escaleras del revés. De esta forma tenemos una pequeña mesa. Yo le colocaría un par de estos por allí. Y luego quizá podríamos colocar un flower pot. ¿Verdad? Para que decore un poquito. No sé si se le puede poner nether wart. Sería increíble. Pero no. Efectivamente no se puede. Así que vamos a buscar alguna plantita que podamos colocarle. Mira, por ejemplo, la rosa esta de Wither. Ahí está. Nos viene. Fenomenal. Creo que le queda perfecto a la zona. Y luego por aquí también podríamos colocarle como una pequeña separación. O algo así para que se vea un pelín mejor. Como el espacio dividido. Y luego por aquí a la derecha, obviamente, colocaremos un huertecito. En la parte del huertecito, pues a ver. Sinceramente, yo creo que podemos dividir por aquí. Y absolutamente todo esto lo colocamos con nether wart. Así, por aquí. Y lo rellenamos todo directamente con el nether wart. Si queréis darle un toque ahí un pelín más místico, yo os recomendaría que pilléis unos slabs así. De los que serían de estos de spruce, ¿de acuerdo? Y luego colocad también un poquito de glowstone. Con esto vamos a hacer un pelín de iluminación indirecta. Aquí abajo, que ya sabéis que a mí me encanta esto de usar iluminación indirecta. Aquí, obviamente, también vais a tener que colocarlo. Y luego, lo que es la glowstone va a ir ahí abajo. ¿De acuerdo? Ese no hace falta. ¿De acuerdo? Este puede ser normal de piedra. Pero es básicamente para dejarlo así. Y como veis, de esta manera tenemos un poquito de iluminación indirecta en la parte de abajo. Yo os recomiendo esto, si queréis hacerlo, pues que lo hagáis en absolutamente todas partes. O sea, sería tan sencillo como hacerlo aquí y colocar el slab. Vamos a hacer lo mismo por aquí. De hecho, esta esquina podríamos haberla hecho también. Porque simplemente se trata de ahora colocar todo de glowstone. Y colocamos por aquí en la mitad de arriba. Y luego estas dos en la mitad también de arriba. Ahí lo tendríamos. Rellenamos con un poquito más de nether wart. Y como veis, nos queda una iluminación bastante, bastante bonita. Al menos a mí me gusta para temas de plantaciones hacerlo de esta forma. Creo que le queda muy, muy bien. Con todo esto, mira, ya que estamos vamos a quitar esto. Y lo vamos a dejar así para que nos quede un pelín más cuadrado, ¿no? Más perfecto. Yo creo que mucho, mucho mejor. Y por aquí tenemos toda la zona decorada. Vamos a colocarle un poquito de agua. Y luego también, obviamente, vamos a colocar unas botellitas aquí en la parte de los Brewing Stands. Porque así se van a ver llenos desde fuera. Como podéis ver, a este si queréis ponedle una solamente. Bueno, esa no, porque si no se ve en un lado. Ahí está muchísimo mejor. Y creo que así le da un pelín de atención. Creo que queda bastante bien. Si queréis hacerle iluminación aquí, pues yo lo haría colocando esto así. Y luego con unas trapdoors. Así. Y colocáis aquí las trapdoors. Creo que en este caso, pues aquí no podríamos colocarlas. Así que vamos a colocar así, así. Y aquí directamente la trapdoor. Y de esta forma tenemos un pelín de iluminación. Y nos queda todo bastante, bastante bien. Tenemos nuestra sala de encantamientos toda perfecta. Con todo esto, ahora ya sí que sí, podemos pasar a la cocina. Vámonos. Perfecto. En cuanto a la cocina, vamos a ver cómo nos las apañamos. Porque aquí tenemos cosas interesantes. Vamos a colocar un par de ahumadores por aquí. ¿De acuerdo? Simplemente para hacer el tema de que quede todo bonito. Yo creo que incluso los podríamos colocar aquí. Para que nos quede ese espacio y podamos ampliarla un poquito más. ¿De acuerdo? Y que se vea bonito desde aquí. Y luego podemos poner una pequeña mesa. Algo del estilo. Con todo esto. Luego, aparte de todo esto, vamos a colocar un par de hornos. Quizá algo así. Como en la parte frontal. O incluso te diría de colocarlos por aquí mejor. Ahora iremos viendo cómo lo organizamos todo. Porque como siempre ya sabéis que estamos improvisando un pelín. Pues todo lo que podemos. Y vamos a colocarle por aquí los yunques. A ver, ¿qué necesitamos? Efectivamente yunques. Y luego necesitamos también unas cobblestone walls para poder colocarlo. Aparte de eso, necesitaremos unos raíles detectores. Estos de aquí. Para colocar justo encima. Así lo tendríamos. Le colocaremos los dos yunques. Y por aquí encima le colocamos las dos walls. Y luego por encima tendríamos que colocar la chimenea. Que por cierto me dijisteis que me la había dejado aquí puesta. Y efectivamente tenéis toda la razón. Así que vamos a colocarlo. Esto de la chimenea por aquí. Le colocaremos estos dos. Y luego necesitaremos también esto de aquí. Le colocamos así. Y de la misma forma que hicimos estas. Pues ahora las reemplazamos. Y volvemos a colocarle los slabs de madera. Para que nos quede la chimenea donde debe quedar. Ahí lo tendríamos. Perfectísimo. De hecho incluso quizá le colocaría andesita. En lugar de estas vallas. Así para que nos quede un pelín más bonito. Yo creo que nos queda genial. Ahora con todo esto. Podríamos intentar cerrar un poco el espacio de cocina. Por ejemplo. Pues colocándolo con algo así. O si queréis hacerla quizá un pelín más grande. No lo sé. Ya podríamos ir pues mirando un poco lo que se puede hacer. Es un poco complicado. La verdad encajar aquí. Pues tantas cosas. Ya iremos viendo. Pero la verdad que se hace un pelín difícil. Yo creo que sobre todo lo que voy a hacer. Va a ser colocar por aquí. Un... Uy uy uy. Este ruido chaval. Madre mía. Vamos a colocarle un frigorífico por aquí. De acuerdo. Así y así. Para que se junten las puertecitas bien. Las vamos a colocar. Perfectas. Le colocaremos por aquí también el final. Y luego aquí quizá un cauldron podría venir bien. Así. En plan estilo papelera ¿no? Yo creo que sí. Vamos a colocarles un botón aquí al lado para que se abra la puerta sin ningún problema. Y luego por la parte de aquí yo creo que lo que vamos a hacer será colocar todo lo que puedan ser cosas estilo armarios. Nos vendría bastante bien colocar por aquí unos armarios por ejemplo. No te digo yo que no. Algo así por encima del frigorífico y de esta manera. Y luego por aquí esto podría seguir pues un poco para dividir el espacio más que nada. O sea tampoco hace falta que sea perfecto. Pero ya te digo yo creo que puede quedar bien. Le colocaremos por aquí y luego por aquí. No. Uno más. Uno más. Necesitamos así. Por aquí. Aquí le abrimos y de esta manera pues podemos colocar así las mesitas como lo tenemos ahora mismo. De hecho así incluso mejor. Tenemos el espacio. Lo tenemos todo yo creo que bastante bastante bien. Aquí vamos a intentar colocar estos dos así para que no quede un espacio tan extraño. Quizá así. No lo sé. No lo sé. O quizá estos deberían de ir así. Cosas que ir viendo ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar absolutamente todo de esta manera. Perfectísimo. Para que esto parezca todo pues como unos muebles por así decirlo. Podemos utilizar unos item frames. Los vamos a colocar así en pares. Y aquí vamos a colocar uno. O incluso podríamos haber puesto barriles aquí arriba. Pero bueno como ya habíamos puesto un poquito todo pues ya así lo dejamos. Podemos colocar también un poquito de iluminación si queremos en la parte de arriba de los hornos. Utilizando la misma táctica de las trampillas. Que en este caso pues... A ver que se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llaman las trampillas en inglés? Por favor trapdoor. Eso. Aquí las tenemos. Podemos colocar pues por ejemplo aquí atrás. Una, dos y tres. Y colocamos así las trampillas. Y sin ningún problema tenemos una buena iluminación trasera ¿no? Yo creo que queda bastante bien. O si queréis que solo quede en los hornos para que os quede un poquito más simétrico. Lo colocáis así. Y ningún problema. Para el tema de los armarios lo que os comentaba. Ahora simplemente necesitamos unos slabs. De hecho ya tenemos slabs. No sé ni para qué los busco. Y los colocaremos así. Para que parezcan como las manecillas para poder abrir el cajón. Así lo tendríamos y sin ningún problema. Perfectísimo. Si queréis colocarle unos carteles para darle un estilo pues más parecido al normal. Pues podemos colocar los carteles estos de madera clarita. Que no nos van a quedar raros. Los colocamos así por todas partes. Y ya estaría. Lo tenemos todo pues bien bien colocado. Luego por aquí si queréis hacer el típico bugueo que vimos en el último vídeo de inspiración. Pues podéis colocarlo de esta manera. Colocáis ahora algo de comida. En este caso vamos a poner aquí un chuletón pues ya cocinado. Y luego con una pressure plate de hierro por ejemplo. O de madera. La que vosotros prefiráis. Pues podéis hacer que parezca un plato. ¿Veis? Así. Para que parezca un poco un plato. Y que tienes eso ahí colocadísimo. Yo incluso os recomendaría pues colocar alguna cosita más de decoración. Pero realmente no creo tampoco que haga demasiada falta. Vamos a colocar un flower pot. Para que parezca en plan como perejil por ejemplo. Vamos a ver si tenemos alguna plantita. Mira esta por ejemplo puede parecer perejil sin ningún problema. Las algas estas no creo que se puedan poner. Así que es la única opción que tenemos ¿verdad? Ahora efectivamente las algas no se pueden. Pero vamos a colocar esta. Y así como si fuera perejil para usar en la cocina sin ningún tipo de problema. Fenomenal. Aquí lo vamos a dejar tal cual. Creo incluso que le vamos a colocar una trapdoor de hierro. Para que parezca la tapa de la papelera. Ahí está. Y al fin y al cabo tenemos una decoración bastante bonita. Yo creo de cocina. O sea nos queda bastante bien. Si queréis podríais colocarle aquí un par de taburetes. Pues simplemente colocando así y así. Y luego le colocáis unos carteles. Vamos a colocar unos carteles distintos. Unos así más oscuritos. Para que se note el cambio. Y que se vea que son como taburetes ¿verdad? Y luego por aquí si queréis colocarle una mesa o algo del estilo. Pues también nos podría quedar bien. En este caso sí que ya os digo. Mejor utilizar unas escaleras de madera. Como hemos estado utilizando pues en todo el resto. Las colocamos así. Luego por aquí colocaremos un par más de cosas. Y así. Y aquí en el medio pues colocamos lo necesario. Como puede ser una mesa de madera oscura. Quizá, quizá podríamos probar con una mesa de madera clarita. A ver si nos queda bien. Vale, sí, mejor. Para que quede ahí una buena distinción en el aspecto. ¿De acuerdo? De esta forma. Y ahora con unos slabs. También los colocamos por aquí. Para terminar de decorar nuestra mesita. Si queréis terminar de hacerla ahí con un estilo moderno. Pues le podríais añadir aquí como una especie de cosa que tape un poquito ¿no? Y por ejemplo pues colocarle unas lámparas. Algo del estilo. Sí, yo creo que lo hemos hecho a la altura correcta. De hecho incluso estas las podéis reemplazar por unas trampillas así de hierro. Sí, no tiene por qué no. O sea, yo creo que queda bastante aceptable. Aquí quizá sí que nos quedan un pelín raras porque no terminan de llegar. No sé si colocar así. Y estas las colocamos así. Uf, no, 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 no. Es que claro, colocándolo así quedaría bastante bien. Y poder colgar aquí las lámparas. Pero creo que no se va a poder ¿verdad? Vamos a buscar una lantern. A ver si la tenemos por aquí. Ahí estaría. Nah, qué lástima. No se puede poner. Cuando tengamos alguna forma de hacer esto molaría bastante. Pero bueno, por el momento vamos a tener que confiarnos. Y seguir así. Entonces colocaríamos por aquí una lámpara. Y luego yo creo que aquí en el otro. Le colocaremos otra lámpara en el otro lado. Y luego estas trampillas sí que las vamos a tener que colocar aquí normales. Normales. Perfectísimo. Pues así tendríamos una pequeña lámpara moderna para la parte de arriba de la cocina. Ya sabéis que las cocinas siempre suelen tener un aspecto un pelín más moderno que el resto de cosas. Y yo creo que en general ha quedado todo bastante bien. Fijaros el interior que tenemos por aquí. Con la cocina toda entera. Pues 100% con los electrodomésticos. Con una pequeña mesita para poder comer. Tenemos por aquí la parte de los cofres para almacenar todo lo que queramos. Tenemos también la zona de encantamientos. Que me ha gustado bastante como queda. Y luego también tenemos la habitación por aquí. Una pedazo de casa bastante, bastante bonita. Que pues ya sabéis podéis adaptar a vuestro gusto totalmente. Igual si incluso alguno se anima a redondear estas últimas esquinas. Podría quedar una casa como con una especie de forma de trébol o de círculo incluso. Que podría estar muy, muy bien. Pero bueno básicamente esto es todo por esta casita. La damos por finalizada por aquí. Espero que os haya gustado un montonazo. Por supuesto recordad que tenemos ese reto de 3000 me gustas. Si lo cumplimos haremos una casa en la montaña. Así que espero que lo consigamos para poder traer más tutoriales aquí al canal. Y nada más. Como digo siempre esto ha sido Arctic. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees.